¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A su llegada al recinto se les hizo entrega de su respectivo regalo, bolsa de dulces y pastel a cada infante que respondió a la convocatoria realizada por el sistema DIF a cargo de la profesora Mireia Mar de Calles. Quien estuvo presente junto con su esposo, el alcalde Salvador Calle Ramírez. El síndico único doctor Víctor Hugo Jerónimo del Ángel, del regidor primero, licenciado Oscar Eddy García Sobervilla, del licenciado Mario Sosa Cruz, secretario del Ayuntamiento, y el licenciado Rodrigo Arcángel Constantino Chávez, contralor municipal. La titular del organismo conminó a los infantes a disfrutar de la merecida fiesta, reafirmando el compromiso de trabajar por las generaciones que en un futuro no muy lejano tendrán la responsabilidad de llevar las riendas del municipio. Los niños son los protagonistas de nuestra historia, de nuestro presente y futuro. Lo que hagamos por los niños es lo que haremos por la sociedad ozuluamense. En las próximas generaciones queremos que crezcan con alegría, optimismo, como buenos ciudadanos entrenados para la convivencia, sustentada en valores y respeto. Sean ustedes bienvenidos. Es el segundo año que estamos con ustedes. Para nosotros es muy grato estar aquí en este momento. Agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, por convivir. Esta es su fiesta, mis niños, y a disfrutar. Bienvenidos y muy buenas tardes. Agradezco a los estudiantes, se divierten hoy seis de reyes. Adelante, payasos. ¡Gracias! Te presento. Oye, ¿ya viste que vinieron bastantes muchachas bien guapas? Sí. Mira, fíjate. ¡El grito de las muchachas guapas! También vinieron señoras bien guapas. Sí. ¡El grito de las señoras guapas! Y también vinieron abuelitas. Sí, también vinieron. Mira, fíjate. ¡El grito de las abuelitas! ¡Gracias! Los niños de todas las edades, acompañados de sus padres, tuvieron una inolvidable fiesta de reyes, toda vez que el sistema DIF les ofreció un espectáculo de dos payasitos que con sus ocurrencias hicieron reír a los agasajados. Yo antes, yo antes era modelo. ¿Y ahora eres Caguama? ¿Sabes quién es mi mamá? No, ¿quién es tu mamá? ¿No sabes quién es mi mamá? No, ¿quién es tu mamá? Doña Juana Machetes. ¿Y tú eres Pepito el Puñal? ¿Quién va a tener premios? ¿Le voy a dar un regalo al primer niño o niña que diga yo? Al DIF de Osuluama que se esperaron por comprar y traer todos estos regalos para todos los niños. Un fuerte aplauso para todos ellos. ¡El aplauso! ¡Ey, ey, ey, ya! ¡Ey, ey, ya! Acá, ahí quédate, allá, de aquel lado. ¡Ahora sí! ¿Quién va a querer premios? ¿Quién va a querer el regalo? ¡Ahora sí voy a empezar con mi show, niños y niñas! ¿Qué estás haciendo? Tengo calor Yo también tengo calor Pero aquí no te puedes encuadar ¿Por qué? Mira Porque hay mucha gente ¿Y aquí vino la gente? La gente vino a ver ¡Ay, pues que vean! ¡No! ¡No! La gente vino a ver el show ¡Ah! Además la gente No quiere ver Pudrero ¿Le dio la gente para la casa? No, 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 no No, yo me voy solito ¡Ey! En buena onda, tú no sabes quién soy yo No, ¿quién eres tú? Tú no sabes quién soy yo No, ¿quién eres tú? Yo soy bien malo Sí ¿Tú conoces a Barney? Sí Yo lo barnicé ¿Conoces el mar muerto? Sí Mira Yo lo maté ¿Conoces la cuerda floja? Sí Yo la puse a trabajar ¿Conoces el mar rojo? Sí ¿El mar rojo lo conoces? Sí Yo lo pinté ¿Andabas en tus días? ¿Conoces la puerta negra? Ay, no me digas, tú la pintaste No Yo le puse los tres candados Ah Ah, ¿verdad? ¿Sabes de música? ¿Y? ¿Grupo intocable? Ah, sí Yo ya los toqué, payaso ¿Grupo pesado? Sí Mira Yo ya los cargué, payaso ¿Conoces a Cristian Castro? Sí Sí, 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 lo conozco Yo también lo conozco, payaso Sí Canta muy bien, ¿verdad? Mira, mejor vámonos por ahí arriba Porque tenemos premios Contamos hasta tres y dice Todos a las palmas Todos aplaudiendo Todos escuchan las palmas Todos aplaudiendo Palmas, 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 palmas Díganles adiós porque ya se van Díganles adiós porque ya se van Me ayudan a contar hasta tres El aplauso El aplauso ¿Qué necesita un buen mago para empezar con la magia? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Qué necesita un mago, Fernando? Una varita Muy bien ¿Una varita qué? Mágica ¿Una varita jícama ¿Verdad que sí? ¿No se llama varita jícama? ¿Cómo se llama entonces? Ah, varita mágica Bueno Vamos a ver si Fernando me puede ayudar a sacar una varita mágica Agarra el piso Bueno Por aquí acaba de llegar nuestro presidente municipal Zuluama Nuestro amigo ciudadano Salvador ¡Aplausos! Sí, muy bien Y todos contamos hasta tres Y dice ¡Aplausos! 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 Ya, porque me proyectame ver si tengo otra No, si tengo Por acá está Ahora sí Oigan, ¿qué les gustó más hace rato? ¿Paloma o conejo? ¡Aplausos! No se escucha ¿Qué les gustó más? ¿Paloma o conejo? ¡Aplausos! ¿Cómo me dijiste que te llamabas, amigo? Fernando Fernando ¿Quieren que en este momento Fernando parezca un conejo? ¿No se escucha, sí o no? ¡Sí! Ok Cuando ustedes cuenten hasta tres En ese momento Fernando parece un conejo Y le contamos bien fuertes a tres a Fernando Y dice ¡Más fuerte! Y dice ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y en este momento Fernando ¡Parece un conejo! ¡El aplauso! Y le damos otro aplauso Más fuerte Ese aplauso El aplauso Fernando, Fernando, Fernando Ven, ven Correle, Fernando, correle Levanta tus manos Nos traemos ahí extra grandes Lo que pasa es que se andan perdiendo los niños Y Para que mi amigo Fernando Si se pierde o no lo encuentran Le vamos a regalar un radar Si se pierde con el radar lo localizamos El aplauso Fernando, Fernando, Fernando Ven También fueron sorteados diversos regalos como bicicletas y triciclos aparte de los que ya cada uno de los niños habían recibido Otro aplauso Otro aplauso, otro aplauso más fuerte ¿Quién se quiere llevar una bicicleta así como él? Bien atentos Bien atentos El número 406 406 Córrele, 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 córrele Le damos un aplauso Un aplauso más fuerte Ese aplauso Continuamos Continuamos Bien atentos Aplauso Fuerte ese aplauso Muy bien Aplauso Míralo Míralo Ya se va a subir Ahí va la foto Ahí va la foto Ahora sí Dale chaparito Dale El patín del diablo Dale, dale Vámonos Vámonos Eso Míralo, míralo Míralo Muy bien Mira lo que te vas a llevar Una muñeca Con su periquera Muy bien chaparrita Avanzamos 208 ¿Dónde está? 208 Se va a llevar Un juego de mesa Mi amigo Eso Ahí estamos